¡Bienvenidos a Come Bien! Soy Patricia y hoy os traigo una receta de galletas bicolor. Vamos a ver cómo con una receta básica podemos conseguir galletas muy, muy atractivas. Para realizar estas galletas vamos a necesitar mantequilla, harina, azúcar glas, huevo, aroma y cacao en polvo. En primer lugar, tenemos la mantequilla ya reblandecida y la vamos a poner a amasar junto con el azúcar glas. La mantequilla va a aportar muchísimo sabor a esta receta junto con el aroma que le vayamos a poner. Añadimos el azúcar glas y ahora vamos a mezclar poquito a poco para que esto se vaya haciendo una masa homogénea. Al estar tan blandita la mantequilla muchas veces se nos subirá por la pala, así que la vamos a bajar un poquito con la ayuda de la espátula y la vamos a volver a poner junto con el azúcar para que se termine de mezclar. Si en casa no tenemos un aparato así para amasar, lo podemos hacer a mano. Que esté la mantequilla bien blandita pero no fundida y lo vamos amasando poquito a poco hasta que se mezcle bien. Nos tiene que quedar así de cremosa como veis en la pala. Vamos a bajar toda la mantequilla. Y ahora le vamos a añadir el huevo. Lo ponemos de nuevo a mezclar. Y vamos con la ayuda de la espátula a bajar todo lo que se nos ha subido por las paredes. Como podéis ver en la misma espátula la masa ya está mucho más cremosa. Ahora le vamos a agregar el aroma que hemos escogido y después le agregaremos la harina. Nosotros hoy hemos escogido un aroma líquido de vainilla. Le vamos a poner unas gotitas. Y vamos a mezclar bien. Una vez bien incorporado el aroma, agregaremos la harina. Y la harina la vamos a agregar poquito a poco. De esta forma, al ir incorporándola muy poco a poco, conseguiremos que la masa sea mucho más fina y homogénea. A velocidad baja, vamos mezclando. Y haremos este proceso hasta que terminemos de incorporar toda la harina. Bueno, nosotros ya tenemos nuestra masa lista. ¿Veis cómo ha cambiado de textura? Nos vamos aquí. Vamos a cogerla toda con ayuda de las manos. Y vamos a dividirla en dos partes iguales, así más o menos a ojo. No hace falta que pesen exactamente lo mismo. Dejamos así un par de bolas de masa. Vamos a reservar una. Y esta otra le vamos a añadir un poquito de cacao en polvo. Esto va a ir siendo a ojo. Más o menos unos 50 gramos, pero a ojo, según más nos guste el color que consigamos. Ponemos un poquito así. Cerramos la masa. Ahora llega el momento en el que nos pringamos. Y vamos amasando bien. Bueno, seguimos mezclando hasta que la masa haya obtenido un color homogéneo, como veis. Al manipular la masa con las manos, la mantequilla se ha ido haciendo más blandita. Así que para en los próximos pasos hacerlos y que nos resulte más efectivo, vamos a meter las dos bolas de masa un poquito en la nevera. Así estará un poquito más dura y trabajaremos mejor con ellas. Hemos tenido la masa en la nevera unos 15 minutos para que la mantequilla se solidifique un poco y sea mucho más manejable la masa. Hemos limpiado bien bien la encimera, cosa imprescindible. Y ahora vamos a dar forma a la masa. Vamos a empezar por una de las dos. Y nos vamos a ayudar, en este caso, de un papel vegetal. No queremos que se nos pegue la masa a la encimera. Entonces, podemos hacer esto o podemos espolvorear de harina. ¿Qué problema hay con la harina? Que según vamos espolvoreando, esa harina la va absorbiendo la masa y se va haciendo cada vez más dura. Por lo tanto, mucho más quebradiza. Con la masa de chocolate, la extendemos así un poquito con la mano, cogemos un rodillo y vamos del centro hacia los lados. Extendemos de forma que quede un grosor uniforme por todos los lados. Y cuando tenga el grosor más o menos de un dedo, vamos a pasar a cortar. Con ayuda de un cuchillo, vamos a cortar bandas aproximadamente de un centímetro a centímetro y medio. Es importante que sean todas iguales. Damos vuelta al papel. ¿Ya habéis visto? Despega con facilidad. Separamos los sobrantes. Y los vamos a volver a hacer una bola, para que no se nos seque. Y aquí tenemos nuestras primeras bandas de chocolate. Las vamos a dejar aquí apartadas. Sin perderlas de vista. Si se nos rompen, da igual. Porque vamos a utilizar solamente la mitad. Así que mejor hacerlas un poquito más largas de lo que queramos hacer de galletas. Ahora vamos a repetir la operación con la masa sin color. Estiramos un poquito con las manos. Y después pasamos el rodillo para igualar. Y tenemos que dejar esta masa con el mismo grosor que hemos dejado la de color chocolate. Una vez la tenemos del mismo grosor, vamos a proceder a hacer lo mismo. Vamos a cortar tiras del mismo ancho que las de chocolate. Si se nos ha roto un trocito, nos sirve incluso de guía. Y ahora que tenemos las bandas, es cuando vamos a empezar a hacer el juego y a intercalar. Vamos a juntar una de chocolate con una blanca. Vamos a igualarlas en largura. Y en este caso, la masa que se queda mezclada la aprovecharemos después para hacerle la cubierta. Igualamos lo máximo posible y reservamos. Y hacemos lo mismo con la siguiente. Si nos ha quedado alguna más ancha que otra, vemos si hay alguna de chocolate que sea más ancha. Y así aprovechamos para igualar. Bueno, una vez que tenemos las bandas hechas, lo que vamos a hacer es colocar una en este sentido, con lo claro abajo y lo oscuro arriba, y la siguiente en el sentido contrario. De esta manera. Presonamos así un poquito para que se adhiera bien. Y recortamos a la mitad. Ahora colocamos, dándole la vuelta a toda la pieza, de forma que el oscuro nos quede con el claro y el claro con el oscuro. Y así conseguiremos el contraste. Cortamos por ambos lados para igualar. Y los restos que nos han quedado los ponemos en la bola de recortes. Nos va a quedar un poquito marmoleado, eso le va a dar un toque muy chulo. Ponemos la bola. Y volvemos a laminar. Esta vez sí que queremos que nos quede bastante más fino. Ya tenemos la masa totalmente fina, justo como la queremos. ¿Habéis visto qué color marmoleado más bonito queda? Bueno, pues ahora esto va a ser la parte que recubra y una toda la galleta. Vamos a colocar la banda que habíamos hecho aquí dentro, pero de unión, de pegamento, vamos a utilizar un pincel con un poquito de agua. Es importante porque si no, no se va a pegar. Y cuando cortemos las galletas se separará una capa de la otra y quedará muy feo. Con un poquito de agua, solamente, muy poquitín, no hace falta que sea mucho. De esta forma, entre el agua y la harina harán pegamento y quedará adherido mucho mejor. Vamos a tener la precaución de que esté todo bien humedecido. Colocamos la barra lo más cerca del borde posible, siempre que nos cubra por debajo toda la barra. Bien, una vez la tenemos así, ayudándonos con el papel, por ejemplo, adherimos la masa a la barra y vamos girándola poco a poco, de esta manera, como si fuese una sabana. Una última vuelta, de forma que todo quede recubierto. Y con ayuda de un cuchillo, cortamos el sobrante. Retiramos también los sobrantes de aquí. Y ahora vamos a llevar con el papel esta pieza al congelador y la tendremos un rato hasta que esté un poquito más dura para que al cortarla no se nos deshaga el dibujo. Después de media hora en el congelador, ya lo tenemos bastante más duro. Lo desenvolvemos, ¿veis? Como está mucho más sólido. Y ahora, con ayuda de un cuchillo, vamos a ir cortando lonchas. Y vamos a ir cortando galletas de medio centímetro de espesor. ¿Veis? Así. Y las colocamos en una bandeja de horno con un papel vegetal. Las vamos a colocar en la bandeja. Como esto no va a crecer, las podemos poner juntas. Pero nosotros, como tenemos espacio, las vamos a poner en el horno a 200 o 210 grados hasta que estén listas. Después de unos 20 minutos en el horno, hemos ido comprobando que por debajo también estuviesen hechas. Aquí están nuestras preciosas y deliciosísimas galletas. ¿A que han sido muy fáciles de hacer? Espero que intentéis hacerlas en casa. Y hoy me despido de todos vosotros con una frase de Ku Hao, un chef asiático muy conocido. Siempre digo a mis jóvenes alumnos que para llegar a ser un gran cocinero, nunca hay que dejar de aprender. Un abrazo, espero veros pronto.